Vamos a realizar este espacio porque queremos que estos espacios sean entornos seguros. Y ustedes se van a sentir seguras cuando vean un reflector que ilumina perfectamente en este espacio. Lo que queremos es que los niños y las niñas estén jugando en este espacio. Que podamos tener talleres como el que les va a traer la jueza, como algunos también que va a traer Mariana y otros más que tenemos, uno que trae también el secretario Alfredo Chávez que se llama Construyendo Comunidad, que también trae actividades muy prácticas y que vienen también a apoyar la economía de las familias. Entonces tenemos diferentes alternativas para que ustedes, a la vez que van comercializando sus productos, puedan desarrollar más habilidades y luego también puedan aplicarlos para resolver mucho, en mucha parte, la economía de sus familias. ¿De acuerdo? Sí. Entonces no se altera algo que nos falte mucho. Los tablones, no tengo disponibilidad de tablones, Mariana, pero hay que ver algún esquema, a ver si podemos también prestarlos. Algunos. Solamente, yo, perdón, pero a veces soy demasiado clara, pero yo prefiero decirles las cosas como son, a decirles, ah, les vamos a dar algo y no traérselo. Yo jamás haré eso. Tenemos solamente 10 tablones para todas nuestras actividades. Entonces, de momento no tengo tablones, por eso no me estoy comprometiendo con eso. Pero buscaremos alguna forma de poderles apoyar. Pero aguántenos tantito para ver el cómo, el cómo podemos resolverlo. ¿De acuerdo? Sí. No sé. No sé si hay algo más, Mariana. No sé si hay alguien. Pues nada más, Presidenta, comentarle que creo que esta es la cuarta reunión que tenemos, que hay, pues, un buen ánimo. Tenemos aquí un ratito yo organizándonos con los puestos. Agradecerle la oportunidad que nos está dando de que inicie este proyecto que tuvo a bien autorizarnos y estar impulsando, porque sabemos también que cada una de ellas representa una familia. Ahí me da también mucha motivación y me cautiva ver mamás, abuelitas y nietas pidiendo puestos. Y creo que eso también genera una unión familiar distinta. Esto nace de un curso de empoderamiento que venimos a dar. Es una petición de la comunidad y creo que con el apoyo de todas y de todos aquí en la colonia, pues, podemos darle buen curso y seguir convirtiendo sobre todo lo que usted ha dicho desde el año pasado en entornos seguros, todos los espacios públicos. Así que muchísimas gracias. Gracias a Mariana, gracias a todos su equipo, gracias a las y los funcionarios por acompañarnos y respaldar siempre todas las actividades en los diferentes barrios y colonias. De verdad, nos da muchísimo gusto saludarles y decirles que estamos a sus órdenes. Muchas gracias. 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 Hola amigos de Archivo Digital, nos encontramos en la jardín de la colonia Tabachines en el municipio de Villa de Álvarez, en donde en este momento la presidenta municipal de Villa de Álvarez, la maestra Esther Gutiérrez, se encuentra en una reunión con vecinos, mujeres que buscan el empoderamiento en diversas actividades que quieren y se les propuso a la presidenta se puedan realizar en este espacio. Pues vemos una gran afluencia de mujeres vecinas de la colonia Tabachines en el municipio de Villa de Álvarez, que asistieron a esta reunión que pese a la lluvia estuvieron aquí presentes buscando charlar con la presidenta municipal de Villa de Álvarez, la maestra Esther Gutiérrez. En un momento más trataremos de generar algún comentario de parte de la presidenta municipal referente a este empoderamiento que se está generando. Presidenta, muy buenas tardes, con todo y lluvia, si quiere hay que hacernos tantito para acá, con todo y lluvia vemos gran participación de las vecinas y vecinos de esta colonia de Tabachines. Que nos pueda comentar qué es la actividad, en qué consiste y por qué tanta mujer, presidenta. Decirte que estamos trabajando precisamente para fortalecer a todas las mujeres que están en vulnerabilidad. Entonces, de acuerdo a esta actividad es que nosotros convertimos los ciclos de violencia en ciclos productivos. Y por medio de la capacitación se les está enseñando a desarrollar diferentes habilidades. Y con base a ello es que empiezan precisamente a tener una organización y tener talleres donde ellas, por ejemplo, empiezan a elaborar cloro, jabón, fabuloso y diferentes productos y luego los comercializan. Ya tienen un grupo que se llama las limpiecitas y tienen puntos de venta. Entonces, a este grupo se están integrando otras señoras que tienen y que venden artesanías, unas más que preparan postres, de tal manera que van haciendo un gran equipo, una gran alianza para hacer un mercadito, un mercadito con diferentes productos. Entonces, aquí la idea es poderles rehabilitar este espacio, este jardín de Rancho Blanco, donde ellas puedan estar cómodas, donde puedan tener un aspecto diferente, donde sea un entorno seguro, para que con base a ello ellas puedan precisamente tener su mercadito y puedan comercializar sus productos. Entonces, es un esquema muy importante, es un esquema donde venimos precisamente a fortalecer el comercio local, donde venimos a impulsar a aquellas mujeres que tienen ganas de salir adelante y sobre todo que tienen ganas de ayudar con la economía familiar que tanta falta hace en todas las familias. Entonces, estamos trabajando con ellas y pues me acompañaron los funcionarios y funcionarias de tal manera que ya generamos compromisos para la rehabilitación de este jardín y que esté, sobre todo en las mejores condiciones, reitero, que sea un entorno seguro para que puedan comercializar sus productos. Finalmente, para las personas que nos ven y nos escuchan, ¿a dónde se pueden acercar a alguien que tenga alguna propuesta similar? Pueden acercarse al Instituto Villalbarense de las Mujeres con la doctora Mariana, que es la directora y que sobre todo es una funcionaria muy empática y que por supuesto trata de ayudar a todas las mujeres porque es la indicación que tiene desde la administración y decirles que ahí tienen un área de oportunidad muy importante para reorganizarnos y sobre todo fortalecernos entre las mujeres. El mensaje final presenta, ya estamos a pocos días de este gran festival del mariachi. Así es, invitarlos nuevamente del 14 al 17 de septiembre vamos a tener en nuestro jardín principal de Villa de Álvarez, el Jardín Independencia, el primer festival del mariachi. Ahí empezamos festejando el Día Nacional del Charro y todos los días vamos a tener mariachis, vamos a tener diferentes dinámicas, vamos a tener la Hora del Pueblo. Va a ser un evento eminentemente familiar, decirles que el DIF sobre todo también tiene la indicación de tener un tipo ludoteca de tal manera que los niños puedan estar también haciendo diferentes actividades, divirtiéndose, mientras papá y mamá están disfrutando de este festival. Entonces los esperamos, reitero, 14, 15, 16 y 17 de septiembre ahí en el Jardín Principal de Villa de Álvarez para que puedan sobre todo disfrutar junto con nosotros el primer festival del mariachi. Muchas gracias. Gracias, Presidenta.